... Últimamente llevamos asistiendo a tantas carreras de enduro... ...que la verdad que me ha cogido un poquito de envidia... ...y hemos decidido venir a perfeccionar mi conducción fuera del asfalto aquí... ...a Enduro Park Aras. ¿Qué me explicas, qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy guiado por instructores BMW Motorrad y asistentes... ...vamos a hacer un curso de nivel 1... ...consiste básicamente en aumentar la precisión... ...la precisión del piloto, la manera de colocarse en la moto... ...la manera de conducir, cómo influir en la moto con el peso... ...todo esto lo conseguimos a base de una serie de obstáculos... ...que tenemos en el circuito, estupendos... ...además diseñados, son unos obstáculos que están... ...están realmente en los Enduro Parks BMW Motorrad... ...que en Europa estamos tres... ...bueno, realmente conseguimos un avance espectacular en la gente... ...la gente entra ahora por la mañana del sábado... ...con muchos nervios, con mucha tensión... ...y a la hora de comer ya empiezan a percibir... ...que son los dueños de su moto... ...se ha acabado ese miedo... ...se ha acabado ese peso que nos puede con una moto de estas tan grandes... ...se han acabado estas tensiones... ...tan potentes que provoca conducir estas motos tan impresionantes. Iniciamos el curso con una explicación teórica... ...donde Rock Lloré destacó los puntos más importantes... ...de la conducción off-road... ...la indumentaria a utilizar... ...o los cuidados necesarios para nuestras motos. De la teórica pasamos a trabajar sobre nuestras motos... ...presiones de los neumáticos, posición al manillar... ...y los mil detalles desconocidos para los provenientes del asfalto. Con las motos a punto, saltamos a la pista escuela... ...con muchos nervios entre los asistentes. Dominar 250 kilos sobre la tierra parece fácil... ...pero no lo es... ...para quien no ha pisado jamás este elemento sobre su máquina. Por la mañana, gran parte del tiempo... ...lo ocupó el dominio del equilibrio sobre la moto... ...y el tacto con el embrague... ...básicos antes de pasar a dificultades mayores. Muestra de ello son los ejercicios de giro a baja velocidad... ...donde el tacto de embrague se conjuga con el equilibrio y la mirada. Pausa para comer y relajar los nervios por unos instantes. El cansancio ya empezaba a pasar factura a más de uno. Por la tarde, los cursillistas empezaron a evolucionar... ...por las pistas de Enduro Park con más soltura... ...tal y como había vaticinado Rock Viorette al empezar el día. Pero el nivel de dificultad también aumentaba paulatinamente... ...poniendo en aprietos a más de uno. El riesgo está siempre controlado en todo momento... ...y, a pesar de la dificultad... ...sin peligro para los participantes en ningún momento. Finalmente, suelen lograr su objetivo. Para finalizar la jornada, quedaba el plato fuerte del día... ...la frenada sin ayudas electrónicas. Para quien viene del asfalto, la frenada con el freno trasero... ...y aprender a dosificar bien el delantero... ...es algo muy delicado de conseguir. Para ello, se prueba diversas veces con un freno u otro... ...para ganar tacto y perder el miedo sobre la delicada tierra. Primero el freno trasero. Luego el delantero. Y finalmente, frenada óptima en ambos trenes. Ahí. No. 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 Gracias por ver el video.